No sé por hermana que yo le ayudo a orar en la cama para ti. Porque hay veces que uno se levanta y es que es un número. Pero Gloria a Dios, a veces me siento culpable porque me gusta de rodillas. Pero Dios conoce todas las cosas. Él conoce nuestros corazones y nos escribimos todos. Y tengo dos o tres días, hermano, que oro y bajo llanto. Lloro y bajo llanto. Entonces, quebrantamiento, pero glorioso. Gloria a Jesús. Porque Dios me ha dado unos cuantos mensajes ahí. Uno de Jeremia, el otro de Mateo. Sobre la crisis, hermano. Y lo que estamos pasando a la crisis hoy en día, hermano. Donde dice que dijo Jesús, pasó por una crisis. Cuando iba a la cruz, Él también lloró. Dijo, pasa de mí esta copa. No como yo quieras, sino como tú quieras. ¡Sí, Señor! Gloria a Jesús, sintió temor también. Gloria a Jesús. Y vemos muchos de los profetas, hermano, que sufrieron. Y las apuestas del primo Pablo, cuando tenía esa ceguera, decía. Y esta bestia dijo, que tenía algo que molestaba, hermano. Siempre va a haber algo que nos moleste. Pero no podemos estar libre completamente, porque entonces nos amoran. Porque si el enemigo colombiano no metió una uñita. Miren, hermano, usted va a estar tranquilo. Pero cuando hay guerra, usted tiene que ponerse... Miren, la armadura. Ay, santo, con nosotros también, hermano, asesorado de Jesucristo. Y en medio de la crisis, ahí es que está Él, hermano. En el desierto de Cuba con su pueblo. Y prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, que vamos. Y nosotros no estamos solos. ¡Sí! Y yo digo, bueno, gloria a Dios, yo lo sigo para Él. Gloria a Jesús. Pero miren, hermano, Dios es bueno. Dice que el miedo de la crisis, Él está ahí. Jeremia también lo sufrió. Lo pasó el hijo. Lo pasó Pedro, Pablo. Jó. Dice que de oídas se había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué? Era que Jó todavía, todavía. Porque dice que se desesperaba haciendo todos los dios los castos, porque si los hijos pecaban. Pues cuando el hijo de oídas se había oído, era el que el hijo acababa de conocer a Dios. Día resucitado a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en medio de la crisis, Él está. Cuando Diana empieza a caminar, el pastor la va a soltar, de vez en cuando hasta que ella camina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La crisis. Y iba a correr esa rama de pecado por todos nosotros. Se la partió por un ratito. Y Jesús lloró. Dice que su gloria era de la, ¿sabes? Gloria a Jesús porque quería que estaba solo. Pero no, hermano, no estaba solo. Gloria a Jesús. Así que mire, en medio de la crisis, alabe a Dios. En medio de la enfermedad, alabe a Dios. En medio de la enfermedad, alabe a Dios. Y yo le digo al Señor. Yo soy mayorona, ahora mismo me hablo del Señor. Y acá está un niño animado. Siempre estoy yo, me bajo llanto. Yo me paso el día, estoy siempre llorando. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, hermano, es que yo amo a mi Dios. Amén. Cuando lo alabo, le alabo de corazón. Amén. Entonces, es que, es que como dice, el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, nuestro amparo, en la tribulación, en el alma. Por eso es que nos dejó. No, 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 no. A mi Dios se ha ido. Así que voy a cantar un himno. Gloria a Dios. Aquella ya la hora avanza. Hasta las seis. Hasta las seis para mañana. Ay Dios mío. Voy a cantar un himno. Quiero decir que lo paso la semana cantando. Gloria a Dios. Ya está el himno mío. Ayer te vi, aleluya, ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro y tú llorando Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vida Aleluya, y amén No hay gloria si no hay un respeto, no hay victoria si no se llora Los que has sido tu camino han tenido que llorar Pero Dios te quiere decir a mi Dios te quiere, cantaba toda la aleluya ¿Cómo podré sanar el deseo? Sobre esta noche, en tu mi asado, la vida de Dios, la paz, abren tus brazos Aleluya 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 Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad Ayer te vi, aleluya, ayer te vi, aleluya, ayer te vi, 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 te vi Como podré Agarro el pecho No hay, no hay, aleluya Agarro el pecho Y con mi afano La vida de Dios Habrá Sabré encontrar Como podré Agarro el pecho Como podré Agarro el pecho Y con mi afano La vida de Dios Habrá Sabré encontrar Como podré Agarro el pecho Y con mi afano 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 ¡Gracias! 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 La congregación está esperando la patora. Venga, que no queremos oírla. Debe decir que... Yo toco la niña. La estamos esperando. Y falta la hermana patora. Con su ejemplo la vamos a seguir. Estamos esperando de ustedes. ¡Salud a Dios! ¡Salud a Dios, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Hay poder! ¡Gloria al Señor! ¡Alabanza al Señor! ¡Aleluya! ¡Ya me lo bendiga hermano! ¡Gloria al Dios, aleluya! ¡Alabanza de la la fecha del Rey de Reyes! ¡Y son todos! ¡Viva la honor y la honra! ¡Y vive! Bueno, pues mi niña, se durmió un abrazo